El campo vuelve al paro. Habrá un cese de comercialización desde el sábado 15 hasta el miércoles 19 de junio. La medida alcanza a la venta de granos y de ganado en pie. No afectará a alimentos perecederos como la leche, frutas y verduras. Reclaman mayor rentabilidad y denunciaron que los productores deben vender sus cosechas por debajo del costo. En esta cuestión, digamos, para poner blanco sobre enero, los dos grandes perdedores del modelo. Los productores, por un lado, que están vendiendo a menos del precio de costo y por ende están entrando en quebranto. Y los consumidores que cada vez pagan más por esos productos.